Hoy realizamos una inspección de rutina en un supermercado de acá de Maipú y bueno, hemos encontrado alimentos los cuales no tenían las fechas de elaboración y fecha de vencimiento, así que bueno, las hemos sacado de circulación. ¿Qué alimentos son y cuánta cantidad aproximadamente? Son 12 cajas de medallones de carne por 4 unidades, dos dulces de leches, que también estaban, ellos estaban vencidos, los dulces de leches. Había una lata de conserva que no se encontraba en buen estado, estaba toda oxidada, así que bueno, toda esa mercadería la hemos sacado al día de hoy. ¿Cuáles son los peligros para la gente de consumir este tipo de alimentos? En realidad la gente lo que tiene que hacer siempre cuando va a comprar, a hacer su compra, es fijarse que todos los alimentos tengan su fecha de elaboración. Algunos no dicen fecha de vencimiento, dicen consumir preferentemente antes de, así que todas las personas deberían ver esas fechas y los alimentos que no se encuentran en ese estado, no comprarlos y además pasar por la dirección, avisarnos y así nosotros podemos encargar de verlos. Lo mismo las latas que están o hinchadas o abolladas o oxidadas. ¿Ustedes cada cuánto realizan este tipo de procedimientos para revisar justamente los supermercados? Nosotros realizamos acá en Maipú todos los días infecciones en los comercios, así que todos los días controlamos el frío, lo mismo hacemos con los camiones que ingresan a nuestra ciudad con mercadería, también les controlamos el frío a los camiones y en el estado que están los productos. ¿Suelen ser comunes este tipo de decomisos? Ahora sí, ha un par de meses que no habíamos tenido decomisos, pero sí, ya hemos hecho alrededor de 3, 4 decomisos desde cuando yo estoy, que es desde agosto del año pasado. ¿Las faltas más graves son estas que me deciden los vencimientos o también del frío? Las dos cosas son importantes, las dos cosas hay que controlarlas, tanto el frío como las fechas de vencimientos. ¿Cuál es la que generalmente más se incumple? Y lo que más tenemos por ahí son el tema del frío, los camiones que por ahí a veces no están con temperaturas adecuadas o están ahí en los márgenes. Sabrina, el comerciante que está cometiendo este tipo de infracciones, ¿qué excusas te suelen poner o qué es lo que argumentan ellos? No, la verdad que ninguna. Bueno, nosotros entramos, hacemos una inspección del local y todo aquello que lo vemos que no está en condiciones para poder consumirla, directamente la sacamos de circulación y no, no tenemos nada, no nos dicen nada ellos.